Amigos y compañeros de Facebook, soy Emanuel Hernández, amigo del señor Orquídea. Les muestro un poquito de los buenos resultados que dan estas pequeñas estructuras de invernaderitos portátiles, que fueron bastante económicos. Lo ocupé básicamente para cultivar las plantas que más me gustan, plantas carnívoras. Que pues como pueden ver pues son utricularias, en este caso lo que para mí tal vez es la utricularia más importante, la utricularia lívida de Michoacán. Vemos sus hermosos, hermosos, pero muy hermosos colores, en un muy buen tamaño la verdad. Y vemos los resultados de algunas pingüículas primorifloras, algunas utricularias lívidas del Estado de México. Las de Hojas Rojas del Estado de Puebla, los híbridos de Sanderson y con Libida, que es la Micro Calix. En la parte de abajo tengo utricularias como la Uniflora, y algunas similares que son de lugares más sombríos, porque en el segundo piso casi no da buena iluminación. Eliminé el tercer piso y lo terminé hasta el cuarto, hasta el lugar así como que la planta baja. Y he puesto plantas más sombreadas como la desladrosa era la edad, una prolífera. Nepenthes Highland, que espero que se logren muy bien aquí. Esa Nepenthes Highland es de cortesía de Iván Armando, un compañero de las plantas carnívoras de Naucalpa, Naucalpa en Estado de México y AGM, como aparece en Facebook, mi compañero de varias salidas. Yo lo tengo con una orientación norte y le da el sol, atraviesa el sol de donde está mi dedo hacia la parte de atrás. Y principalmente se coloca el espectro de sol sobre este lado, su lado izquierdo. Y pues he tenido bastantes buenos resultados con el cultivo de plantas carnívoras en estos mini invernaderitos. Entonces sí lo veo como algo muy muy aconsejable el tenerlos, disfrutar de ver tu planta crecer en un espacio reducido. Bueno, pues yo estoy contento con los resultados que he tenido sobre la autricularia lívida michoacana, que es una de las plantas carnívoras mexicanas más difícil tal vez de hallar. Pero aquí la vemos ahora sí que en su máximo esplendor. Pues en resumidas cuentas, pues yo recomiendo las plantas tropicales en la parte de arriba, en el último piso, en el primer piso, de los invernaderitos, seguido por como pueden ser dróceras, dioneas, algunas utricularias. En la parte de abajo, pues plantas tal vez como Nepenthes intermedia, algunas utricularias no tan tropicales, o plantas selváticas como las dróceras Adelaide. La parte de abajo con bastante humedad y menor temperatura para plantas Highland, como es una utricularia Reniformis y lo que estoy diciendo acá, la Reniformis. Y en esta parte de acá, la Nepenthes Chinampora, que es Highland. Y a los lados pongo marantas para generar mayor humedad en el ambiente y tener muy buenos resultados con la conservación de la humedad. Prácticamente en este video por mí sería todo. Y espero les sirva de algo para las personas que tengan este tipo de estructuras. Hasta luego.